La lucha contra el cáncer de mama se ha convertido en un padecimiento que, según estadísticas del INEGI, durante el 2022, la incidencia nacional de casos nuevos fue de 27.64 por cada 100.000 habitantes, en la población femenina de 20 años y más. Este mismo año registró 87.880 muertes a causa de tumores malignos, 7.888 por cáncer de mama. Pese a ello, las esperanzas y decretar que la situación no debe de ser un problema, sino una lección, hace que mujeres como Marisa Martínez compartan ese momento, donde la voluntad de aferrarse a la vida es más fuerte y así tomarlo como una experiencia de la que podrán salir adelante. Creo que ese hecho me cambió la vida y pues no fue nada fácil, pero para mí ese evento, más que perder muchas cosas, al contrario, gané demasiadas cosas, retomé la vida, hice una pausa porque yo vivía, corre, 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 yo siempre andaba, este, una cosa u otra u otra, no tenía tiempo para descansar, estaba viendo cómo ayudaba también a los demás, pero esto me dio una pausa a fuerzas, o sea, yo creo que la vida me lo mandó, que tenía que yo pausar mi vida para encontrarme a mí misma, para retomar, este, pues todas las personas que había dejado a un lado, que aunque yo sabía que las quería mucho, no me daba el tiempo para ellas, y para valorar lo que tenía. 16 quimioterapias, 30 radioterapias, una lucha que le costó poner en pausa su vida por al menos un año, pues recuerda que justo el 10 de mayo de 2021 inició con su tratamiento, con la firmeza de que podría ser la heroína de su historia, y que esto solo sería un pequeño descanso para tomar fuerza y darle un segundo aire a su vida. Yo creo que esto es una batalla que todas debemos de concientizarnos y decir, bueno, no sabemos si nos va a pasar o no, pero tenemos que estar preparadas, cuidarnos, cuidarnos a nosotros mismos, o sea, no dejarnos a un lado por los hijos, por el esposo, por el trabajo, por X cosas que anteponemos ante nosotros, sino más bien es una batalla que tenemos que estar trabajando día a día, cuidando nuestro cuerpo, cuidando nuestra alimentación, cuidando nuestra mente, cuidando nuestro espíritu. Recibir esta noticia no es fácil, el proceso se convierte desgastante, las esperanzas pueden ir y venir. Aquí lo importante es tener una mente sana, en donde los no se conviertan en sí, sí se puede vencer al cáncer y sí se puede vivir. O sea, yo no decía, ¿por qué a mí? Sino yo decía, ¿para qué a mí? O sea, ¿esto que me está sucediendo? ¿Qué me está diciendo? Entonces, yo no, cuando dicen que te opones a algo, lo haces más difícil. Entonces, a ver, aquí estás, no te quiero, o sea, tú no debes de estar aquí en mi vida porque yo no te quiero. ¿Qué me vienes a enseñar? Y te voy a despedir. Y vamos, o sea, y ya no vas a volver. Y voy a estar, ahora sí que al cuidado de que no regreses y de que no vuelvas a entrar en mí. Entonces, yo creo, yo lo que les puedo decir es que a todas las personas que están pasando por esto, porque no es nada fácil, o sea, no es fácil, este, de poder se puede y claro que se puede. Este, es que nunca digan, no voy a poder. Recordar es volver a vivir, unos ojos cristalinos por la emoción de compartir su historia para hacer que las mujeres que aún están en esta lucha puedan tener las fuerzas necesarias para salir adelante. Le dibujan una gran sonrisa en el rostro, misma que trató de no perder y siempre pensar positivo, pues asegura que la actitud y tener un gran apoyo de sus seres queridos hizo más llevadera la situación. Ahora, comparte una gran metáfora, pues asegura que una vez que son dadas de alta, la oruga se convierte en una hermosa mariposa, más hermosa, fuerte y valiente, que puede con las batallas que le ponga la vida enfrente, pues para ella, más que ser unas guerreras, se convierten en heroínas. Motivo por el que espera más mujeres, se tomen en serio su salud, decidan hacer sus chequeos con mayor frecuencia y así evitar que las estadísticas incrementen. Yo creo que como mujeres tenemos una gran ventaja, la fortaleza. O sea, la gran fortaleza ya con el hecho de ser mujeres y tener la capacidad de dar vida, también tenemos la capacidad de darnos vida a nosotros y de salir adelante. Informo para Enlace 13, Montserrat Rodarte.